Esta canción te la quiero dedicar Porque nunca pensé que de ti me iba a enamorar Y es que si pensarte fuera un deporte Mami yo tuviese el fucking record mundial Así que confía en mí que no te voy a fallar Porque tú estabas ahí cuando todo estaba mal Y es que si pensarte fuera un deporte Mami yo tuviese el fucking record mundial Sé que no tienes un lunacito Pero igual se pone bueno Pero igual se pone rico Y es que sin aceite tú me tienes frito Tú eres lo que me hace falta Eres lo que necesito Sé que no tienes un lunacito Pero igual se pone bueno Pero igual se pone rico Y es que sin aceite tú me tienes frito Tú eres lo que me hace falta No sé si me explico Yeah, 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 yeah Yo solo te quiero a ti Yo no quiero a otra persona Contigo voy hasta el fin Contigo me voy loma Eres mi corazón en forma humana Te llamo en todos los idiomas Tú eres mi bombón No deja que te coma Como aquella vez Que tú me decías muérdeme Yo te decía tranquila Que voy por el punto G Mami yo te deseo Desde que te encontré Y yo no soy el Bernie Pero de ti me enamoré Esta canción te la quiero dedicar Porque nunca pensé Que de ti me iba a enamorar Y es que Si pensarte Fuera un deporte Mami yo tuviese Fucking record mundial Así que confía en mi Que no te voy a fallar Porque Tú estabas ahí cuando todo Estaba mal Y es que si pensarte Fuera un deporte Mami yo tuviese Fucking record mundial Yeah 1PA 1PA Tú sabes cómo va Tú sabes cómo es Yeah Rami record Vidigo Chang Díselo Reimer Dariemoteliel En nuestro amor Te elijo mil veces Yo no lo dudo Pues lo he planeado Y te lo juro Te amaré Y en otra vida yo te elegiré Te elijo mil veces Yo no lo dudo Pues lo he planeado Y te lo juro Te amaré Y en otra vida yo te buscaré Y en otra vida yo te buscaré Todavía no te tengo Y ahora yo te pienso Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro